¡Estamos al Consejo Nacional en la que entreguen las actas de uno de los países! ¡Vamos por todos, por todos los delincuentes! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! La Organización de Sociedad Civil Foro Penal lleva el registro de la represión política en Venezuela durante la jornada post-electoral. A partir del 29 de julio y hasta el 31 de julio por la mañana, la ONG contabilizaba 429 arrestos arbitrarios verificados y 11 fallecidos en el contexto de las protestas. La mayoría de las detenciones se han producido en el estado de Anzuategui, seguido del Distrito Capital y Barinas. En cuanto a las muertes, se registraron 5 en el Distrito Capital, 2 en Zulia, 2 en Yaracuy, 1 en Táchira y 1 en Aragua. Entre las muertes se contabilizan 2 de personas menores de edad y entre los detenidos también hay menores de edad. Foro Penal también ha denunciado irregularidades como que los jueces le imponen defensores públicos a los manifestantes detenidos, llegando al extremo de no dejar a un menor de edad ser representado por su madre. A los arrestados se les acusa de supuestos delitos como terrorismo, incitación al odio, destrucción del material y daño a los bienes públicos con violencia. Mientras tanto, el fiscal general Tarek William Saab, afín al régimen chavista, informó de la detención de 1.062 personas en el contexto de las protestas. Agregó que desde la madrugada del 29 de julio se han contabilizado 77 miembros heridos de la policía y el ejército, además de uno fallecido en Aragua, pero no mencionó las 11 muertes que han denunciado las organizaciones independientes o la detención y hostigamiento hacia periodistas. La misión de determinación de hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por la violencia y denuncias de violaciones de derechos humanos tras las elecciones. Aseguran que los incidentes registrados se han dado en 17 de los 23 estados del país y en el distrito capital. La misión ha tomado conocimiento de que cuerpos de seguridad y personas vestidas de civil identificadas como miembros de colectivos dispararon armas de fuego contra las personas que se estaban manifestando. Estamos asistiendo a la reactivación acelerada de la maquinaria represiva que nunca fue desmantelada y ahora es utilizada para socavar las libertades públicas de los ciudadanos y su derecho a la participación política y la libre expresión de las ideas, dijo Patricia Tapatá, experta de la misión, en un comunicado difundido este miércoles 31 de julio. ¡Gracias!